Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a lo que va a ser En este caso vamos a hacer la segunda de las guías para este class of ways actual El Mimicress o Mimicress o como sea que se le diga a esa cosa Así que nada, como always, tiramos todos los modificadores Y bueno, ahora vamos a ir con un team sin líder skills Por lo que pues va a ser un team que va a capear bastante justito Bastante justito la verdad Pero bueno, vamos a enseñar al equipo y vamos a ir a ver lo que vamos a ir haciendo De primeras llevamos a Chuby, Chuby viene para hacer daño al maldito Ahí la tiene, lo mejor que podamos equiparla En mi caso es así Con total de 300 contra bestias y 275 contra stones y capear daño del límite Por lo demás, atiéndale aquí, atiéndale aquí, pero bien En su forma brave, bueno, aparte de poner objetos que demoran Le tenemos que poner doble blizzardor para counter Ya verán por qué Y pues más materias de counter, etc, etc, porque necesitemos que countere en ciertos turnos Para quitar el mirage del jefe en otros ciertos turnos Por lo tanto, importante Y ya lleva su propia carta, listo Luego Olive, Olive viene para hacer daño, básicamente Para hacer daño, no viene para otra cosa Ahí está, con un poco lo sobrante, pero bueno Listo, carta de Ayaka Con 300 de mata bestias y 300 de mata petreos Y 300 de daño del límite, perfecto Listo, ahí la tenéis Luego Eichu, Eichu viene para hacer daño también junto a Chuby Ahí la tienen, mi primera vez usando a Eichu en este caso Ahí la tenemos Ella capea todo Sí, todo, perfecto Luego Golbez Golbez básicamente viene para hacer el break Lo del black curse para el imperil alto de oscuridad Básicamente para ello, no viene para otra cosa Porque pues para hacer daño, va a hacer daño, pero uff Le cuesta porque no tiene ninguno de los dos kills nativos Y bueno, él queda 225 contra bestias Y 225 contra stones No le ponemos el magic focus porque el tipo va a estar cutereando todo el rato y se nos bajó de la vida Así que, pues no merece la pena ponérselo, la verdad No merece la pena Luego Chizuru, Chizuru atentos también acá Tiene que ir con doble blizzard orb, safer coat y coater a lo maldito Con barras y el tebas spirit, muy importante Ahí está, con la carta de Achul Smile Listo Luego en su forma brave, pues lo mejor que puedan equiparla En mi caso es así Ahí está Y 300 de daño contra bestias, 300 de stones y también capilla daño de límite Perfecto Luego Melissa, resistencias, breaks, amplificación Reducción de turnos de cooldown Muchas cosas Ella va con moral y ya Full moral y no necesita mucho más Con la carta de Will Y ya, no necesita nada más Así que nada muchachos, de una vamos a la pelea Y vamos a ir viendo lo que vamos a ir haciendo poco a poco Ok, turno 1 Turno 1, bueno, aún no ha salido la inteligencia artificial del boss Pero bueno, yo creo que ya entiendo un poco lo que hace Así que vamos a ver Como veis, no llevamos tanque, muy importante Vale, turno 1 Turno 1, si terminamos el autocasteo con mi querida Melissa Por favor, Melissa Listo Vamos a hacer triple Search Immunity Chronic Flow y Parashore Shield Para resistencias, moral, etc, etc Con Chizuru, triple Strong Samurai Spirit para buffo de party Focus Body y Focus Spirit Simplemente para mitigaciones en este turno Golbez Triple Twilight Moon para desbloquear el quadruple cast 10 Black Curse para el Imperil en turno 4 Y un ataque de oscuridad Chubi Simplemente moral Y Mirage con a Void, muy importante Y Olive va a dar moral Brilliant, Firi, Sky, Mammals, Jandmelon Ammo Y Eichu va a dar moral También con triple offensive heal Así que los tiramos por acá Y bueno, en este turno El jefe va a hacer el ataque físico Y el ataque de meteoro Ahí está El físico lo vamos a evadir Pum Y luego el de meteoro Perfecto Ahí como vemos Se empiezan a contraatacar Aún no se ha metido Mirage el jefe Pero bueno En este turno da un poco igual que contraatacasen Pero es lo que hay Ahí está Hay que esperar Y terminar Perfecto Turno 2 Turno 2 Vamos a seguir Con Golbez Vamos a meter cuádruple Ultimate strike Por hacer algo Por hacer algo Tampoco necesita hacer mucho más De hecho puede meter Perdón, cuádruple Esto que le guste un poco el meteoro Y triple Chubi Su límite Para añadirse modificadores a sí misma En su límite En su forma normal Con Ayaka Quíntuple de nuevo Para pues Dar moral Chizuru Va a meter el matapéteros Listo Y Aichu Va a seguir Con offensive heal combo Ahora bien Melissa Va a meter amplificación Listo Amplificación Cersei immunity Y selga Para resistencia Listo Así que nada Los tiramos por acá Listo Ahora el jefe Tiene un buffo Defensa de espíritu No le vamos a hacer nada Así que es lo que hay Listo Ataque físico De nuevo Pound Y el meteoro Listo Ahí es donde nos conviene Que contraataquen Porque como veis El jefe se ha puesto mirage Pero con nuestros dos counters Ese mirage se va Perfecto Perfecto Ahí está Listo Turno 3 Turno 3 Mi bro El gol Cuádruple Ahí está Cuádruple Voltino Strike Eichu su límite Para Para darse modificadores Aya que se va a preparar Para tirar su super límite En el siguiente turno Listo Chubi Taibas Spirit Chizuru Taibas Spirit Ahí está Y Melisa Triple Inbuimos al boss Beast Killer En Eichu Y por último Pues da un poquito igual La verdad Y Se da No Perdón Zerd Or Consuming Darnest Y Beast En Eichu Listo Ahora bien con Olive Brilliant Fili Mammals El Cap Y Para prepararse el siguiente turno Listo Vendremos buffo de ataque y magia Tiramos a Olive Esperamos Tiramos a Eichu A Colbert Y bueno Vamos a ver si lo hacemos Aunque sea un 1% No Bueno si Un 2% Lo hemos bajado Ok Se va a venir De nuevo El Meteoro En este caso un poco más de daño Y Aunque no lo parezca Ahí también hay otro ataque extra El cual estamos absorbiendo No lo apreciamos Pero hay un ataque extra Que lo estamos absorbiendo Ahí en ese punto Importante Listo Turno 4 A ver si terminan de Counterar esta gente Listo Turno 4 Olive Super Limit Shubi Super Limit Digo Límite normal Golbed Golbed Meteoro Chizuru Limit En su forma Brave Y Eichu Heizu Blade Y Melisa Cuando termine El autocasteo Listo Melisa 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 por favor Ya Melisa triple Beast Enchubi Minutes of Might Y Sel Ahora bien muchachos Puede que le hagamos el cap Puede que no Si no le hago el cap aquí Reiniciaré la batalla Y volveré a la pelea Y si pues se lo hago aquí Pues seguiremos con la batalla Así que Voy a hacer por aquí un corte Y volvemos Listo muchachos Vamos a ver si le hacemos aquí El cap o no Primero tiraremos a Olive Y Eichu Juntas Luego inmediatamente Después a Golbed Luego Chubi Y por último Chizuro Así que vamos a ello Nos metemos el buffo de ataque y magia Ahí está Así que Vamos a ello Un dos Uno Otro por aquí Y otro por acá Y vamos a ver si le hacemos Creo que sí Sí Justito Pero justito Es imposible para mí llegar a 50% La verdad Por eso estoy adaptando la guía A que no llegamos Pero bueno El cap lo hemos hecho Pero lo dicho Yo no llego al 50% Yo no llego Pero bueno Listo Turno 5 Turno 5 El jefe se ha metido mirage de nuevo Y ahora es donde nos va a empezar a joder Pero la vida Pero cosa mala Ahora bien Vamos a lidiar Con Melissa Haremos triple Bestia En Chizuro En Chizuro Mismamente Por hacer algo En este momento Cerse immunity Y mismamente Pues Es que este turno Melissa lo tiene un poco Death Pero bueno Va a meter Yo que sé Dark Listo Ahora bien Chubby Chubby se tiene que sacrificar Como vemos Bueno el jefe se mete 10 stacks de mirage O 9 9 o 10 No sé cuántos son Esto le quita 6 ¿Por qué? Porque son 2 hits 2 2 Y 2 por 3 son 6 Por lo tanto 6 se va por ahí Y Golbed le va a quitar los otros 4 2 3 No Y va a hacer Jeplacus Perdón Ahí está Lo tiramos por ahí Con eso al jefe le va a quedar Un stack de mirage Ténganlo presente Ahora bien Olive Intuple Firi Brilliant Sky No perdón Firi Brilliant Mammals Young Melon Y Dual Summer Shot Listo Lo vamos a tirar Porque uno de sus ataques Se va a fastidiar Pero bueno Ahí está Y Chubby A meter Perdón Poth Y doble Y doble Volt in Strike Y Chizuru El Volt in Strike Listo Nos metemos Buff Attack y Magia Por el que dirán Defensa de Espíritu Y vamos a tirar A esta gente por aquí Y lo tenemos que bajar Al 50% Muy importante Así que vamos a ir Un 2 Y debería de bajar Al Ahí está 50% Listo Perfecto Ahí está New Moon Este es el Threshold Se mete Se mete El Se mete El Mirage De vuelta Y aparte de ello Nos hace un ataque físico El cual acabamos de absorber Ténganlo en cuenta Que lo acabamos de absorber Ahora bien Como veis El jefe Se le va a ir Se le va a ir El Imbius de turno Por lo tanto Nos va a fastidiar La vida Pero tranquilidad Porque Ahora vamos a A ver que termine esto Con Chubi Vamos a pasar A la forma Brave Y vamos a tirar Su límite Con Con Chizuru También Pero El jefe Se ha vuelto a poner Mirage Por tanto Bueno Con Melisa Triple Vamos a Ponerlo a resistencia De nuevo Para Soul Shield Y por último Mata bestias En donde está Chizuru Aquí Listo Ahora bien Tenemos que quitar Esos stacks de minas De nuevo Por tanto Chubi Otra vez Triple finisher Golbez Triple Ruler Moon Y Esta Olive Ahí está Sky No perdón Firi Brillian Mammals Dual Summer Shot Y Jan Melon Amo Ahí está Para quitarle los stacks Se los tenemos que quitar Así que tenemos que tirar Estos tres No nos queda otra En este momento Y listo Por ahí se le van Ahora bien Vamos a meternos el buffo De ataque y magia Listo En este caso Creo que le acabo de cagar Si le acabo de cagar Un momento Listo Volvemos La había cagado Así que Volvemos un momento Que me había confundido Con Melissa A ver si termina Autocasteo Por favor Melissa Melissa Por favor Listo Melissa Oipa Melissa Triple Amplificación Tiene que invuir al boss Porque si no nos va a joder Y para Solseed Listo Ahora sí Chizuru límite Chubi Límite en Brave Olive Ahí está Brilliant No sé qué No sé cuántos Y por ahí Listo Golbez Triple Casteo de Volteam Para quitarle El El Buffo Y Aichu Lo mismo Listo Tiramos estos tres Con eso ya se le va Listo Ahora bien Con Con estas dos Vamos a tirar los límites Le vamos a quitar como un 7% Achequemos a ello 1 y 2 Ahí está Le quitaremos Un 7% Sí justo Listo Ahí está Ahí está el meteo Perfecto Ok Necesitamos Sí o sí Necesitamos Sí o sí El tener El absorber Ya que si no Nos habría matado En este turno el jefe Y no Y no queríamos eso La verdad Ahora bien Chubi Lastimosamente No puede meter El Tai Bass Spirit Ya que tiene que meter Mirage Sí o sí No nos queda otra Bueno de hecho No perdón Perdón Chubi sí va a meter El Tai Bass Spirit Lo va a meter Por aquí Tai Bass Ahora bien Esta Esta Shizuru Ahora sí va a meter Focus Strength Y por lo demás Strong Samurai Y Star Wings Listo Va a tener Mirage Ahora bien Golbez no tiene nada Que hacer en este turno Luego Olive Va a prepararse Para el siguiente turno Firi Brilliant Mammals Dual Summer Shot Y Fire Cannon Eichu Va a hacer Triple Finish Y este tipo Pues De nuevo Triple Listo Metemos Buffo Ataque y Magia Defensa y Espíritu Vitalidad Esto por acá Melisa Triple Beast En Eichu Surf Immunity Y podemos meter Podemos meter ¿Qué podemos meter? Selga Listo Vamos a ver Tiraremos a Olive Y encadenamos A los Chainers Así que Vamos a Olive Esperamos Esperamos Tiramos a los Chainers Y lo bajamos Al 37% Listo muchachos Ahí está Mega Meteor De nuevo A joder la vida Con el Meteor Y Pues ahora tenemos Que matar al jefe Listo Ahí está Ahí está Chubby Y Y Chizuru Y Chizuru Contraatacando Y le hemos quitado El Mirage Eso es lo que queríamos Perfecto Perfecto Listo Turno 8 Turno 8 Vamos a matar al jefe Se supone Meteor por aquí Olive Límite por acá Eichu Heifu Blade Chubby Límite en su forma normal Chizuru No puede hacer nada Tiene que hacer En este caso Stone Pulverizer Listo Y Melissa 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 por favor Triple Bestia en Chubby Second of Support en Chubby Para darle modificador Y Cersei Immunity Así que En este caso Vamos a tirar a Chizuru Que construya Un poco la cadena Bueno Nos movilizamos Atac y Magia Tiraremos a Chizuru Esperaremos a que se construya Un poquito la cadena Meteremos a A A Bueno En este caso A ver Un momento A ver Eh De hecho vamos a tirar a Golbet Vamos a esperar Vamos a tirar a Chizuru Luego Olive Y Eichu Y por último Chubby Porque A ver Podría cadenar bien Lo que es Chubby Para que Golbet Entrase con el Bray de 90 Pero pues no lo quiero hacer Así que vamos a ir Jan Jan Esperamos 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 Tiramos a estos dos Y por último Chubby Y por ahí vamos a ver Si acabamos con el jefe No 4% no Bueno Creo que estamos bien Si estamos bien Ok Perfecto Pensaba Pensaba que íbamos a morir Porque yo tenía preparada La killer para turno 8 Pero bueno Así mejor Así les enseño Qué tendrían que hacer Si no lo matan En este turno Ahí está Por favor Listo Perfecto Bueno No lo hemos matado En el turno anterior Lo matamos en este Sin problema Triple finish Brilliant Mammal Sky Fire Edward Summershot Triple Voltino Strike Triple Voltino Strike con Mipes Golbet Chizuru 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 Limite Y Melisa Cuando termine Del autogasteo Triple Beast En A2 Minutes Minutes Of Might E Inview De Oscuridad Listo Foto Atac Y Magia Defensa Y Espíritu Chau 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 Al boss Así que Vamos a ello Unos 3 4 5 Y Pues ahí Tiene la clear Sin leader Skills Un poquito Más Un poquito Más Costosa Pero bueno Es lo que hay Si es que no queremos Llevar leader Skills Pero bueno Turno 9 Podría haber sido Turno 8 Pero El damage Cap A mi me ha dado Bastante justito Supongo que la clear Se podrá optimizar Pero bueno Esto es lo que De momento He podido sacar Así que nada Espero que les haya gustado La guía por aquí Aquí están Bueno El daño ha sido Bastante repartido Entre todos los personajes Lo cual está bastante bien Listo por ahí Y bueno A ver si Uh Lápiz interesante Listo Así era muchachos Lo dicho Espero que les haya gustado Si es así Dejen su humilde like Como always Y pues ya nos estaremos viendo En otra nueva guía De Clash Overs Así que Adiós